Nadie tenía antecedentes, el síndico panista del Ayuntamiento de León, Carlos Medina Plasencia, hoy solicitó licencia como miembro del Ayuntamiento. La propuesta fue votada por unanimidad, lo releva su suplente, el empresario Roberto Novoa. La licencia a Medina la especificó es por dos meses y corre a partir del 11 de enero de 2018. Carlos Medina recibió varios reconocimientos, sobre todo de sus opositores, como el regidor prista Salvador Ramírez Argote, quien aplaudió el espíritu crítico de Medina y dijo que era una voz necesaria dentro de la bancada del PAN. Sergio Contreras, aquí lo escucha usted, le deseó éxito, le dio el Partido Verde y dijo que han llegado a coincidencias en el diálogo para dotar a León de nuevos proyectos. La regidora prista Norma López Uñiga también mostró su satisfacción en trabajar con un político del historial de Medina. Igual sus compañeros del PAN aplaudieron el desempeño, algunos fueron enfáticos en decir que no coincidieron en todos sus puntos de vista, pues desde luego la visión crítica de Medina no les gustaba mucho. Carlos Medina indicó que dejará cerrados los procesos en la Comisión de Hacienda y el Comité de Adquisiciones. No dijo las razones de su licencia, ni si estará buscando algún tipo de posición electoral en los próximos días. Vamos a escuchar al síndico, todavía síndico Carlos Medina Plasencia. Por eso me están insistiendo. Dado el panorama que tiene Acción Nacional a nivel nacional. No, miren, es algo que requiere un análisis profundo. O sea, que requiere un perfil así de fuerte como usted. Yo no lo estoy considerando. Simplemente decirles que requiere un análisis profundo, con el primero que tendré que hablar, y ya se lo he comentado de mi decisión, pues es con el jefe estatal, con Humberto Andrade. Y quedamos de vernos pronto, porque sí necesito decirles cuál es la situación que yo vivo, y si algo hubiera a este respecto, lo más importante, es una decisión familiar, no es una decisión personal.